¿Qué es la institución de la sociedad? Yo considero instituciones modelos, son instituciones centenarias, más de 100 años las dos instituciones, donde con una visión de largo plazo son instituciones que se han dedicado a darle valor al entorno, a la sociedad, siempre preocupadas por el beneficio, por tener un mundo más habitable, un mundo mejor, un mundo con mejores condiciones. Entonces la Universidad DOR, que es una institución que tiene alrededor de 35 años, que es una institución dedicada tanto al tema de responsabilidad social como al tema de educación, que es con presencia en más de 70 países, una institución con presencia en muchos de los organismos directores a nivel mundial. Y Keren Cayemen, institución también centenaria, con una cultura de protección al ambiente, con una cultura de amor a nuestro mundo, en el tema del cuidado del agua, en el tema del desarrollo sustentable. Y no son instituciones que sean un tema de moda, que son instituciones que realmente con una gran visión de largo plazo han sido capaces de sobrevivir a muchos años, porque obviamente hoy en día el tema del cuidado del medio ambiente se vuelve hasta un tema de moda, el tema de atención a las necesidades de la sociedad civil también se vuelve un tema de moda. Pero esto no es un tema de moda, esto es un tema de largo plazo, es un tema que tenemos que trabajar en conjunto si queremos un mundo mejor. El mundo se ha ido transformando en un mundo de gratificación inmediata, que lo que se quiere son proyectos corto plazo, con una gran rentabilidad, etc. Y se nos está olvidando lo relevante que tiene que ver con cuidar este mundo que es el único que tenemos, que es un mundo que tenemos que ser conscientes y que tenemos que dejarles algo valioso a las nuevas generaciones. Y para esto, les comentaba, la Universidad de Org, que hoy en día estamos recibiendo acá, este es el Colegio Socialitario de México, Org, la universidad está en la Colonia Roma, está en la calle de Colima, y es una universidad que está dedicada a la educación y responsabilidad social. Todos los esfuerzos de la universidad tienen que ver con responsabilidad social y entendimiento social. Y tiene tanto diplomados, licenciaturas, maestrías, enfocadas en un efecto multiplicado en nuestra sociedad. Creemos, algún día cuando platicábamos del proyecto de la universidad, hablábamos de qué proyecto podíamos tener un impacto relevante, dando valor hacia la sociedad, hacia el mundo, etc. Y vimos que el reporte está básicamente en dos pilares, el pilar del tema social y el pilar de la educación. Entonces, se pensó la posibilidad de apoyar a instituciones sociales. Y dijimos, bueno, si apoyamos a unas cuatro instituciones sociales, el impacto que vamos a tener es un impacto relativamente pequeño. Sin embargo, si creamos una universidad que ayude a profesionalizar a las instituciones sociales de este país, vamos a tener un efecto multiplicado mucho más relevante. Porque, lo hemos dicho muchas veces, pero hay muchas instituciones sociales en este país que hacen el bien, pero no lo hacen bien. Porque no tienen a la gente preparada, a la gente profesionalizada para hacerlo. Lo hacen con la mejor intención, lo hacen con un gran amor. Mucha gente, pero no están profesionalizados. Entonces, consideramos que el poder incidir en preparar mejor a personal que trabaja en las instituciones de la sociedad civil, tendría un gran impacto. Hoy en día, ya tenemos naciones graduadas de las maestrías. Tenemos una universidad que está afortunadamente creciendo, con un reconocimiento importante. Y por eso, uno de los temas importantes que tenemos que hacer en la universidad es un tema, tanto de investigación, como de desarrollo y convenios con instituciones que sean instituciones valiosas, de vanguardia, importantes para esto. Y hoy, estamos muy orgullosos, muchas gracias, de firmar este convenio para anunciar el Diplomado de Educación Ambiental Antiguares Global, por una institución que siempre ha sido, de hecho, para la comunidad en general, una institución modelo, una institución con una gran credibilidad, una institución de trascendencia global, una institución presente en muchos países, una institución con valores. Y entonces, hoy es un gran orgullo el poder estar firmando este convenio. Les agradecemos que estén con nosotros testificando esta firma de este convenio. Y creo que se oirá mucho sobre esto. Les platicaremos un poco más sobre lo que es este diplomado. Pero el impacto que tendrá, y no nada más a nivel México, sino globalmente, es un impacto que creemos que estaremos todos muy satisfechos de los logros que alcanzaremos en el corto plazo. Quiero agradecer a nuestra querida CIMOR, que es la institución educativa hermana de ORD. Y bueno, este es apenas el principio, este pequeño evento, del convenio de colaboración entre ORD y Quieren Cayeme. Y como dijo Dal, estamos seguros que será todo un éxito. Quieren Cayeme, de Israel. Somos la organización sionista y medioambientalista por excelencia. Somos una organización sin fines de lucro, fundada en 1901. Como y Jodan, ya llevamos varios años con esta institución. Y fue reconocida por la ONU en julio de 2004 como una ONG. Nuestras principales acciones se basan en la recaudación de fondos para implementar proyectos de vanguardia y responsabilidad social, relacionados con el cuidado y la calidad del medioambiente, y es principalmente en cuatro áreas. Las campañas de resporestación, de rescate de tierras y áreas de esparcimiento, de recreación y de vida en contacto con la naturaleza. Provisión, conservación y recuperación de puentes de agua. Contribución al bienestar y desarrollo comunitario. Y el desarrollo e implementación de programas educativos. Para nosotros el tema de educación, ya sea formal o no formal, es parte medular de nuestra institución. Sabemos que solo a través de la educación se pueden lograr los grandes cambios. Así que, ¿qué mejor que unir fuerzas con la Universidad ORD México, que está dedicada a fortalecer al sector social, a través de la formación de profesionales comprometidos, como ya lo dijo Dan, en las áreas de responsabilidad, y emprendimiento y liderazgo sociales, que son tres conceptos básicos para ambas instituciones. Queremos formar e impulsar líderes emprendedores que estén interesados en la educación ambiental, que saben que con conocimientos y un manejo ético pueden aportar su trabajo de manera productiva y como una herramienta real en pro de nuestro planeta, desde su trinchera, sea cual sea su profesión o trabajo. En especial los jóvenes, pero cada vez más somos los que nos asumimos como ciudadanos del mundo. Vivimos globalizadamente y ya entendimos que nuestras acciones sí tienen repercusiones en el planeta. Estamos todos conectados y entiendo que con mis acciones sí puedo incidir, ya sea para bien o para mal, en la sociedad mundial. Tenemos conciencia que está en nuestras manos el futuro de nuestro mundo y debemos adaptarnos a lo que estamos viviendo, respetando la naturaleza. Compartimos un mundo, entonces también queremos compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir visiones y acciones. Y queremos compartir el día de hoy un precepto del judaísmo que es parte medular y guía en el día a día de nuestra institución. Tikkun olam, que significa arreglar o curar al mundo, y nos enseña que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dejar un mundo mejor del que encontramos al nacer. Así que asumamos juntos esta responsabilidad. Agradezco mucho el acercamiento de Moisés Salinas como rector de la universidad y de Danos Trotsky, presidente del consejo, para poder lanzar este primer diplomado en conjunto. Esperemos sea el primero de muchos más. Y pues con este tipo de alianzas todos ganamos. Y nosotros como institución israelí estamos muy orgullosos de poder hacer esta alianza con ustedes. Y como quiere Calle Met México estamos dando pasos importantes para difundir nuestra experiencia, nuestros valores en México. Y pues en principio México, Latinoamérica y seguramente a nivel global, con la experiencia de nuestros técnicos israelíes. Es muy claro que el cambio climático es un fenómeno que se debe al comportamiento humano. Y que la única manera de poder incidir en el cambio, en revertir todo el daño que hace el cambio climático, pues es cambiando las actitudes y los comportamientos de las personas. No es suficiente con programas políticos o con programas a niveles de políticas públicas. Necesitamos incidir en cambiar la mentalidad de la gente, de nuestros niños, y en cambiar el comportamiento de nuestras gentes y de nuestros niños. Es por eso que la universidad decidió abrir un área enfocada en la parte de educación ambiental que estuviera enfocada y diseñada bajo los estándares internacionales de North American Association for American Mentored Education. La idea era hacer programas ambientales en general que tuvieran elementos probados, basados en evidencia, que ayudan a cambiar precisamente la mentalidad y el comportamiento de la gente para poder apoyar en cuestiones ambientales. Los estándares de la NAE incluyen seis ejes que son el de alfabetización ambiental, los fundamentos de la educación ambiental, la responsabilidad profesional del educador, la planeación e implementación de actividades educativas, cómo impulsar el aprendizaje, motivación, atención, cognición, y finalmente cómo evaluar ese aprendizaje. Con base en esos estándares se diseñan todos los programas, la maestría en educación ambiental y el diplomado que estamos en este momento proponiendo junto con Karen Calle de Leisreve en México. El objetivo de este programa es llegar a toda Latinoamérica donde directivos y coordinadores y docentes de instituciones educativas, así como profesionales y líderes de la sociedad civil, obtendrán herramientas relacionadas con las ciencias ambientales y de la educación y conocerán la experiencia de Karen Calle de Leisreve en proyectos de restauración ambiental en Israel y en el mundo. Está dirigido a profesionales en las áreas de educación y medio ambiente, pero también a emprendedores sociales, coordinadores comunitarios, líderes de la sociedad civil y profesionales en otras áreas interesados en incursional en el ámbito de la educación ambiental, tanto formal como no formal. Esperamos que el egresado adquiera conocimientos acerca de la realidad del medio ambiente y las posibles alternativas para mejorarlos, sino que también desarrolla su vez herramientas pedagógicas para poder fomentar un cambio en las actitudes y valores de respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad. El Diplomado es un programa que tiene duración de 20 semanas, tiene un módulo introductorio de una sola sesión, que es un módulo técnico de cómo utilizar la plataforma digital. Nosotros hemos dado cuenta que todos los programas en línea que ofrecemos a través de la universidad, es muy importante tener un primer premódulo para que los estudiantes se acostumbren de cómo trabajar con la plataforma. Entonces tiene un primer módulo introductorio y después cinco módulos de duración de cuatro semanas cada uno para un total de 20 semanas. Está anclado a través de sesiones sincrónicas. Una de las cosas que nosotros hemos trabajado cuando diseñamos con pedagogía en línea de punta es que para poder anclar el trabajo del alumno en plataforma, es decir, una sesión sincrónica a una hora determinada de manera en vivo, interactiva con el profesor, que de otra manera, si todo el trabajo es asincrónico, o sea, al tiempo que el alumno quiere, en el momento en que puede entrar a la plataforma, lo que termina pasando es que se van desconectando y si no tienen suficiente autorregulación, pues muchos de esos alumnos se van cayendo de los programas. El tener estas sesiones sincrónicas en vivo a las que se tienen que conectar una vez a la semana, los ayuda a anclar toda la experiencia educativa y a darles estructura para que avancen de manera positiva en el diplomado. Entonces, tenemos esta experiencia de aula virtual una vez por semana en sesiones de una hora. El programa es cosa de cinco módulos, como habíamos hablado. El primer es una introducción a la ecología, en donde ven información precisamente sobre el medio ambiente, sobre lo que se sabe hoy en día con evidencia científica de qué es lo que sucede en el medio ambiente y la interacción entre el medio ambiente y los seres humanos. El segundo es sobre la problemática ambiental global, los principales problemas que estamos enfrentando hoy en día. El tercero, educación ambiental, es el módulo en el que reciben herramientas de cómo lograr un cambio de actitudes, de valores y de comportamientos en niños y en adultos. El cuarto, sobre alternativas ante la crisis ambiental. Y el quinto módulo, que es optativo, pero que queremos invitar a todos los que tomen el diplomado a que lo tomen, es el específico sobre las experiencias de Keren Kallemet de Israel ante la crisis ambiental global. Keren Kallemet de Israel es muy importante decir que es un líder global en temas ambientales. Es una institución que ha hecho cambios tanto desde el punto de vista de aprovechamiento del agua, recuperación de tierras, plantar y recuperar zonas verdes. Entonces, es de veras un ejemplo a nivel mundial de cómo enfrentar los problemas ambientales. Entonces, es muy importante también este último módulo. Sí, invito a pasar para la primera protocolaria, mi sim, ya yo por parte de Keren Kallemet, Pati Saltiel como presidente, como testigo de honor, el ingeniero Adán Ostrowski como presidente y testigo, el licenciado Arturo Medicazas como testigo de honor, presidente del patronato de México y pues un servidor para optimar. Gracias.